Ajá Agárrala y ya no baja Ya que pasen Vamos a evidenciar como es que Sosténgala duro Pásale Avánzale Abusado con Ahí está Alcanzas a observar que agarrando la pluma No se baja Agarrando la pluma no se baja Es de la manera que vamos a poder Ejercer el artículo 11 Avánzale amigo Avánzale Bájala 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 Ahí está De esta manera puedes ejercer el artículo 11 Constitucional Ahora de un lado por favor Alcanzas a observar que así ya no se levanta la de esta Porque esto es el ataque a la vía general de comunicación En el código nacional de procedimientos penales Penal federal Bájala Bájala Apártela Pásale 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 Rápido Hasta allá Pásale Pásale Está libre Libre tránsito Pásale Pásale Está libre Esta es la tristeza que tenemos en México Gracias, ayúdenme a compartir Esta es la manera más correcta que podemos nosotros De quitarnos la tentativa de homicidio que esta caseta viene elaborando Esta sí es tentativa de homicidio, ¿por qué? Porque se levantan unos picos Se levantan estas situaciones ¿Qué pasa con los medios de comunicación que no documentan? Pues vendidos, sabemos Así ya no se puede En este caso ¿Por qué? Porque se queda libre Pásale Y así Así es como el circuito mexiquense No, 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 agárrala Que pase el otro y la bajas Pásale Pásale Libre 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 Una empresa Sí, ahorita ya nos vamos Una empresa corrupta Una empresa que está dañando el tejido social de los mexicanos La soberanía nacional Una familia que se quede sin frenos por su vehículo que está viejito Pues llega aquí y puede ocasionar la muerte de ellos Es triste y es lamentable Vamos al Congreso Ahorita vamos a la Cámara de Senadores Precisamente a llevar todas estas imágenes Para que tú mismo alcances a observar Los verdaderos ataques a las vías generales de comunicación Esta concesión no puede ser modificaciones Aunque está vigente Pero nosotros vamos a seguir trabajando Nosotros vamos a seguir evidenciando Pero sí te queremos decir que El que no pagues un peaje No es un delito Hoy la Suprema Corte ya nos dio el fallo a favor Porque los bienes nacionales no pueden estar en manos En manos de unos cuantos Gracias Ayúdame a compartir Ya son casi 300 personas en vivo Gracias Gracias de corazón Porque lo vamos a seguir haciendo Lo vamos a seguir ejerciendo Y ahí está Ahí está Así Así dejamos nosotros abierto Lo que viene siendo el tema carretero Porque no vamos a permitir Pues violaciones a las leyes Las leyes no pueden ser violentadas por un particular Las leyes no pueden ser violentadas por una persona Que porque se le hinchó la gana Pone estos picos para que tú vengas Y te dañe Tu bien particular Estos son daños al bien particular Estos si son ataques a las vías generales de comunicación Y que triste y que lamentable Les vamos a dar un ejemplo Si Les vamos a dar un ejemplo de vida Que de como poderle hacer Porque lo que estamos haciendo Es rescatar la soberanía nacional Rescatar los bienes nacionales del pueblo Y para el pueblo Pásale 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 Gracias, gracias a las 300 personas en vivo Muchísimas gracias Alcanzas a ver Se dio flujo vehicular No se genera La capa de ozono Y pues que triste y que lamentable Así Aquí tienen los medios de comunicación Que situación prevalece en este asunto Simplemente que si alguien llega a tu domicilio Y te agrede Tú te tienes que defender Porque está en la ley La ley dice bien clara Que nadie puede ser violentado Ni en sus bienes Ni en su persona Pero hoy la ley Esta concesionaria No la conoce No la conoce Tan es así Que tenemos Televisa Tenemos Milenio Tenemos imagen Noticias Tenemos muchas Pero muchas Muchos medios de comunicación Gracias Gracias Agradecer a la gente Dejamos libre Esto es para México Es de México De los mexicanos Los mexicanos Somos muy generosos Trabajamos mucho Día con día Así es Y la soberanía mexicana No puede estar en manos de cualquiera Así es No podemos nosotros Vámonos Bájenlas Vámonos Bájenlas Se queda libre Vean que pase El último Y nos vamos Vamos a la cámara De senadores Porque tenemos actividades Vean que pase Vean que pase Agárrala Pásale Pásale Se les cayó Se les cayó El teatro Bájale El sistema Que nosotros Estamos llevando a cabo Pues ya Lo hicimos Muchísimas gracias Gracias a las Gracias a las 600 personas Que tenemos en vivo Porque esto es de México Esto no puede estar En manos de una persona Particular Por mucho dinero Que tenga Los bienes Son del pueblo Son de la nación Y muchísimas gracias Informan al pueblo Para que De qué manera Pueden ejercer La guardia nacional Sosteniendo la pluma Para que no se levanten Los picos Es lo único Muchísimas Muchísimas gracias Déjale abierto Algo que quisiéramos Decirle a 700 personas Que tenemos en vivo Es decirles Que la mayoría De las concesiones En México No presentan En el ticket Que tú Adquieres Como un pago Un reflejo Antihacienda Que queremos decir Que tiene que traer Un código Tiene que traer Un registro fiscal Y no lo trae Todas las carreteras En México Evaden El fisco Evaden Los impuestos En México Tenemos el 0.0.0 1% Que entra a la nación Y no debe de ser así Muchísimas gracias Gracias a todos Seguimos Transmitiendo En vivo Y en directo Seguimos ejerciendo Y ahí está Así les vamos a dejar libre ¿Por qué? Porque no podemos permitir Que la soberanía Nuevamente Esté en manos De unos cuantos Muchísimas Muchísimas Gracias a todos Vamos Vamos Aguas Aguas Que pase Que pase Que pase Y lo dejas Ya lo vamos Gracias Gracias a todos Si se puede Si se puede ejercer Gracias a todos Muchas gracias Nos retiramos Muchísimas gracias A todos Nos vemos Nos vemos Nos vemos En la cámara De senadores Nos vemos En la cámara De senadores Ya vente con ellos Para que no traen La reprimida Gracias a la mayoría De la gente Que se da la tarea De estar con nosotros Compartir nuestras Transmisiones Vamos hacia el Congreso De la Ciudad de México Vamos a la cámara De diputados Porque Este tema Lo vamos a debatir En la mesa Y lo vamos a llevar A cabo Queremos decirle Al General Busio Que ponga orden Que ponga manos Nos retiramos Estamos en una Una hora Yo creo En la cámara De diputados Y en El Congreso Porque tenemos Actividades allá Donde Pues vamos a llevar Este tema Vamos a llevar A este punto Y lo vamos a debatir Lo vamos a debatir De aquel lado Muchísimas Muchísimas gracias A todos